Hola, bienvenidos de regreso a mi canal, es la peor luz del mundo, pero quería grabarles, el día de hoy nos invitaron a una boda y me los voy a llevar, ahorita nos vemos. ¿Vas a ir a dónde? A recoger el ramo. Ay, es que no sé si hubo venido, pero bueno. Pero yo la quiero mucho. Ni la conoces, ¿no? Y te topa. Es amigo de enemigos. Por favor, ven. El otro viene a sus manos. A ver, la novia va a entrar al ramo, solicitamos la presencia de uno de los magrinos. No hubiera venido. No hubiera venido con el crédito a las nueve. Si va para allá, no va a ver. Ahí va. Tiene que sacar la espinita de con su hermano. Imagínate dónde se agarra el ramo. Ni en los penales del Atlas me puse tan nervioso. ¿Qué dices? Ni en los penales del Atlas me puse tan nervioso. Qué menso. Ojalá ahí se caiga en el todo. Que gane el mejor. Y comenzamos. Si se cae Liz, se cae la del Oscar. Sí, güey. Porque va atrás, güey. No más. Y luego la Liz no trae lentes. La Liz no trae lentes. Una, dos, tres. Sale. ¿Quién corrió? ¿No la ves corrió Liz? No. Ya viene bien derrotada. Viene. No va a ver. Vamos, le va a tocar bola. Que no se desempere. Ah, se le quitó los tacones para correr a gusto. A todos los chavajos. ¿Dónde está? Llego a callar. ¿Qué te pasa? A ver, todos los amigos morristos. ¿No ganaste? El niño me la quitó, ¿verdad que sí? Me la quitó, me la había tocado. ¿Te duele mal? Tacones, no esté panada. Ya le gustó. No me va a ver. ¿Vas a ir, Chepi? No, es que se lo paga por el... Amor, ve. Sí, hijo, que vayan. No, 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 no. Ay, es que se lo paga. Tranquilo, Sepe. No, 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 no. Ay, no, no, no. Gracias a ir lo van a ver. ¡No, no, 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 no! ¿Qué bueno con mi bebé? No, 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 no. Bueno, a ver qué. ¿Qué bueno que qué? Nada. ¿Ya confesaste que te vas a casar? Ay, también Karen. Están bailando el caballo dorado y yo no puedo pararme a bailar. Aparte de que no me la sé. Ahora sí me la sé, pero no tanto como todos los demás. Ahí está el Sepe, le estamos haciendo una foto con alguien. Sepe le dio uno que dice a Sepe, estoy soltero. Mira, 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 bártalo. Sepe, ¿qué pasó de ver? Sepe, si tienes novia. Ay. ¿Estás raro? Abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo. otra vez, otra vez, ¿la mona? ¿qué opinan de esa selección de música? ay, yo me despeiné un poquito ya todo el mundo está adentro de la alberca, pero eso hasta cae ya está, ¡ah! se caen ya estamos escuchando tantos días días también, ¿no? a la alberca y ya no un poquito el día ¿qué opinas de esta lista? fregona esperamos la tuya algún día pronto, muy pronto lo verán es mi sueño ya no sabría no, pero estoy muy feliz porque yo sé, yo sé que mi amiga se va a casar, y muy pronto antes que yo, esperemos changuitos, hagan changuitos ¿te vas a meter en el alberca? ah, qué caro ahorita mira, tengo mi vestido pero abajo tengo el traje de baño hay que ser listas ¿cómo ven? el calcio de los hombres síguenla, es la mejor ahora sí ya nos vamos a meter en la alberca estamos a punto de meter ya estamos listas y ya todos están adentro porque todas perras son perras me valen madre no puedo decir eso, ¿verdad? pues ya es el día siguiente y así terminamos todavía traigo mi maquillaje pero ando bien roja porque nos metimos al alberca un ratote y está haciendo un buen de calor mi cabello bueno, mis piedritas todavía intactas yo creo que ya en un ratito más nos vamos para poder llegar a descansar porque ya es tarde aquí está el que quiere que lo llevan a la mar ya no puedo ser el borracho ya te voy a llevar mañana pues ya pasaron algunos días desde el último clip que vieron y pues no les grabé tantísimo porque queríamos disfrutar de la fiesta aparte de que había mucha música pero nos la pasamos súper bien estuvo muy padre terminamos todos súper quemados a mí me duele bueno, ayer es cuando me sentía más mal porque literal me quemé así toda mi cara aquí tengo pues el brazo todo quemado mis brazos están quemados mis piernas mi cara yo creo que sí se puede notar bastante aquí en la zona de mi nariz y mi frente me ardía horrible ay, luego mi cabeza también me la quemé el primer día tenía como comezón y me rasqué y dolió horrible pero además de eso pues nos la pasamos súper bien como pudieron ver esos clips de cómo terminaron algunos espero que les haya gustado este video si les gusta este tipo de videos no olviden darle like suscríbanse al canal y prendan su campanita de notificación para que sepan cuando subo video nuevo nos vemos en el próximo video adiós y y y ¡Suscríbete!